Todos los hechos lo condenaban, las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio, la misma esquina con su mismo olor. Todos los hechos lo condenaban. Sin embargo, nadie hablaba de su soledad, de aquellos años en la cárcel, de las cosas que hizo y dejó de hacer, de su eterna mala suerte. Parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron. Después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael. Es una noche de mayo de 1970. Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre. Paso por días de sol, luz y de aguaceros, paso por noches de tinieblas y de luna. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. Maestra vida, camarada, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, camarada, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida, de justicias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que seguro no perdona, voy buscando entre tus horas el espejo de los tiempos, para ver tus sentimientos, y así comprender tus cosas. Y mi espinas y mi rosas, vi morir seres queridos, vi bellezas, fui testigo de maldades y de guerras. Vi lo bueno de la tierra, y vi el hambre y la miseria, y entre el drama y la comedia, avance entre agua y fuego. Y en Dios me acuerdo primero, solo hay trance de morirme, o a veces cuando estoy triste, mas nunca si estoy contento. No dura agradecimiento, pa' que el que nos da la mano, tan pronto nos sale el clavo, se olvida todo el sufrimiento. Y tengo amigos conocidos y enemigos, amores que me han querido, y rostros que niegan verme. Me encontré frente a la muerte, y en sus ojos y el sentido, y con el miedo conmigo, así yo aprendí a quererte. Y hoy sé que nada es seguro, ya que todo es pasajero, la muerte es el mensajero, que con la ultima hora viene, y el tiempo no se detiene. Ni por amor ni dinero, carmelo, 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 carmelo. Ni por amor ni dinero, carmelo, 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 carmelo. Maestra vida, me voy persiguiendo al tiempo, a ver, si encuentro respuestas, Antes de la hora en que yo muera Aunque me estoy resignando A esta fatal realidad Maestra vida, cámara Te da y te quita y te quita y te da Maestra vida, cámara Te da y te quita y te quita y te da Maestra vida, cámara Te da y te quita y te quita y te da Maestra vida, cámara Te da y te quita y te quita y te da Ya, ya Te da y te quita y te quita y te da Te da y te quita y te quita y te da Te da y te quita y te quita y te da Te da y te quita y te quita y te da Ay maestra vida cámara Te da y te quita y te quita y te da Pero te da, te quita, te quita y te da Te da y te quita y te quita y te da Oye cuando tu menos lo esperas Te da y te quita y te quita y te da Con la sorpresa cámara Te da y te quita y te quita y te da Y el tiempo mira no se detiene Te da y te quita y te quita y te da Ni por amor ni por dinero Te da y te quita y te quita y te da La muerte, compa, la muerte es el mensajero. La última hora viene Cuando se murió Carmelo Sentí un dolor tan profundo Que no hayo nada en el mundo Con que poder consolarme ¡Armelo! ¡Armelo!